Mauricio Pinilla anuncia querella contra Daniela Aránguiz, si siguen hinchando ya no seré tan cordial. Mauricio Pinilla sacó la voz para enfrentar los numerosos comentarios, a favor y en contra, que han surgido a raíz de su mediático romance con Gala Cardirola. El exfutbolista se valió de las redes sociales para salir de las constantes especulaciones que han surgido en el último tiempo ante su nueva relación. Apuntando a Daniela Aránguiz y a Natalia Casas Cordero, más conocida como Arroba Maldita Farandula. Tengo mucha paciencia, pero se me agotó, así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial. Indicó Pinilla en una historia de Instagram. El también comentarista señaló que le avisó en especial a la señora Aránguiz que habla puras estupideces. Se acabó el webio. Abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada. Ya que se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda. Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada. Afírmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie, sentenció Mauricio Pinilla. A. Gracias por ver el video